A mí me dijeron que la política no era lo mío. A mí me dijeron que para qué me meto política, si total, las cosas nunca cambian. A mí siempre me dijeron que la política no servía de nada y que no valía la pena involucrarse. A mí me hicieron creer que la política no era importante. Hasta que entendí. Entendí que todos y todas tenemos derecho a participar y que nuestra voz se pueda oír. Entendí que las cosas sí pueden cambiar, pero si participa gente buena, pues si no lo hacemos nosotros, otros se involucrarán. Entendí que por supuesto que los problemas de Guatemala nos afectan a la juventud. Y si nos afectan en el presente, ¿cómo no lo harán en el futuro? Entendí que la política sí es importante para cambiar nuestra realidad. Por eso estoy en Semilla. Cambiemos la historia de Guatemala. Afílate al Movimiento Semilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!